hola qué tal todos hoy vamos a reaccionar al vídeo que recién salió el rewind hispano 2022 ya ha acabado el año ya está a punto de acabarse el año madre mía este 2022 pasó muy rápido pasó muy rápido y vamos a ver creo que son todos los youtubers de españa no creo que no sé bueno puede ser de todo el mundo de todo el mundo hispanohablante no tengo no tengo ni puta idea nunca he visto estos tipos de vídeos entonces sin gastar demasiado tiempo vamos a verlo juntos alec hernández una ayudita por favor y la de trabajar te la sabes piérdete jajaja jajaja es que no pero pero que le pidió ah por hacer el vídeo para hacer el vídeo de riva y una ayudita por favor para el rewain jajaja es que nadie quiere rewain como se llame este tipo no me lo recuerdo mal si es greco si 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 no 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 si finanziación completada soy alec y bienvenidos a mi rewain de la compañía es cristopal colón la verdad es que nos pilla un poco lejos es Recuperamos el oro Güeyes, ya no chingamos el oro Ahora sí Ok, vale, vale Todo el mundo, todo el mundo No chingamos el oro No me suena muy a español Mexicano, mexicano Güey, pinche, que paga Recuperamos el oro Güeyes, ya no chingamos el oro Ahora sí Pérez para las maldivas ¡A por ya! ¿Tú qué? Ni dos besos ni nada Parece como un comercial de algún alcohólico, ¿eh? Como un Montenegro, un Gegemeiser, un Fernet Di tu frase Olvidona Estoy hasta los co... Olvidona ¡Ja, ja, ja, ja! ...by Jordi Wilde Empieza 2022 Caer Bitcoin Sube la gasolina ¿Qué es la gasolina? Perú era del mono Corra de Ucrania Wasted Paz la idea Ay Dios mío Los pollos hermanos Spring Welcome to Los Pollos Hermanos Family En Don Camarón tenemos el mejor lugar para comer en familia o en pareja Los mejores mariscos los encuentras aquí en el restaurante Don Camarón También encuentras pollos y costillas asada al estilo Pazcuaro Qué chulada Objeto o pastel ¿Todo bien con la comida? Me tienen hasta los cojones eso Ay Dios mío Pero eso se llevó a todo el mundo ¿Es verdadero? ¿Lo puede comer o no lo puede comer? Por favor Dios mío Van a poner algo como que en el 2023 van a poner ¿Lo puede follar o no? Ay Dios mío, no sé ¿Lo puede comer? Ay Dios mío Me tiene harto eso Ay Dios mío Que coman la comida normal y ya Madre mía ¿Qué va a pasar? ¿Y qué voy a hacer yo este año? ¡Chilos! ¡Hagamos un Disaster Check! ¿Pero qué dices? Mejor un Avela Pasta Mejor un Buscando el Amor ¡Esto es la primera! ¡Esto es la primera! ¡No sé qué es la primera! ¡Esto es la primera! ¡Esto es la primera! ¡Esto es la primera! ¡Esto es la primera! ¡Calla! ¡Tengo el evento del año! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La Avelada! ¡Pero cubo! ¡Ja, ja, ja, ja! Y bueno Si estáis viendo este video Y estás pensando ¿Por qué el italiano Quillipolla No entiende nada? Es que Bueno No sé No conozco mucho De YouTube Hispano Entonces por favor Decime en los comentarios Lo que no entiendo Que seguro será Bastante Pero me encantaría saber más Conocer más este mundo Es como en VR Realidad virtual Dios mío, pero mira en eso, no, no me lo puedo creer El torneo Tenkaichi, así se llamaba, ¿no? Por el amor de este Rewind, somos dos hombres con un mismo Artur, Artur, ¿no? ¡Ostamante! ¡Madre mía! ¡You died! ¡Hola! ¡No! ¡Tan абсолютно! ¡Cuál significa toniore eso de la batalla de la media con el caballero y todo! Seguro que es otro dominguero de mierda, me va a tocar pelear otra vez, no quiero, eh perdona ¿Hola? ¿Quién cojones eres? Mía ¿Y tú qué miras? Sí, vos Prepárate No quiero, no quiero Para un combate No, no ¡Destrofra! ¡Te curia! Oye, ¿quieres que te enseñe unos propios? Que sí, que no, que sí ¡Vamoooos! ¡Vamos! ¡Chicos! ¡Vamos a ver el impacto! Pero, ¿tenemos peor el objetivo? ¡Como no lo vamos a saber! La casa de digre ¿Coña no? ¡La casa de digre! ¡Aquí no debemos las tampas en el góndulo! ¡Lip! 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 ¿Qué era esto de un replay? ¡Eh! Deve resta de un replay, ¿no? ¡Bienvenidos a las mega rampas de Lonnie Reb! ¡A por el gran premio de Twitch! Otro yo más sin fracaséis. ¿Qué coño? ¡Calidera! ¡Calidera! ¡Eric! ¡Aquilo va a detrás de la blanca! ¡No! ¡Ojo, ojo, que acaba de entrar una discusión! ¡1, 2, 3, 4, 5, 6! ¡Buenos tiros! ¡Ese es el team de Ibai! ¡Papi Gabi! ¡Lo conozco! ¡Por si no se pensó! ¡Ojo, el equipo de Ibai Jeff! kız Christian ¡Ese es el tribuple! ¡La ¡Mira, mira, mira! ¡Este es mi bus! ¡Vamos! ¡Vamos equipo! ¡Vamos equipo! Jugadores, recuerden que hay dos tipos de... Bueno, voy yo, voy yo, voy yo. ¡El juego de calabal también! ¡El final! ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quién va a ganar? Oye, una pregunta. ¿Cómo funcionaba esta prueba? ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡Chocas! ¡No me lo puedo creer! Estaba allí como mirando. ¿Pero es él? ¿O no es él? Cuando abrió la boca, pero sin duda, sin duda, su voz es demasiado única. Oye, ¿cómo funciona esta prueba? ¡Ay, Dios mío! ¡Me encanta! Oye, una pregunta. ¿Cómo funciona esta prueba? ¿Quierung te llamaba? ¡No me llamo la boca! ¡No! ¡No me llamo la boca! ¡No me llamo la boca! ¡No me llamo la boca! ¡Sí, Dios mío! ¡Aquí, Dios mío! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nooo! Ay, Dios mío, no me lo puedo creer. ¡Ay, Dios mío! Tu peor pesadilla, Melenas. ¿Qué haces de la ración? Me voy a cagar en tu puta madre. Me voy a cagar en tu puta madre. Ay, Dios mío, me vas a morir de la risa. Siguiente nada, me escucho todo. Pues escucha esto. Solo yo pongo trampas a los streamers. Vaya cuatro nominaciones tenemos este año. Y el slam a clip del año es... Al decreto. ¿Quién coño invita a Will Smith? ¡Will Smith! Bueno, bueno, bueno. Vamos a ver ahora. El slam es para... Un momento. Porque parece que se anima a subir. Es tirando más fuerte que el puto Will Smith, eh. Ay, Dios mío. Eso lo estuvo preparado, eh. Madre mía. No. Nada. No. Pero asistencia. Eso es lo entusiasmado. No. yogo,!!!!!!!! Yo solo quería hacer un puto torneo, tío. La que he liado. Señora. Lo tenemos. Por fin nos encontramos. ¿Qué? El MD Show. ¿Qué haces, Andrés? Te equivocas. ¡Guau! ¿El novio de Masi? El novio de Masi. ¿Mi novio? ¡No! ¡Pingo! ¡Ay, Dios mío! ¡Pingo! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué es el trono de espadas? ¡Noooo! ¡Noooo! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡No! ¡La concha de la lora! ¡No me lo puedo creer! ¡La reina! ¡Ay, Dios mío! ¡Que descanses en paz! ¡Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Por favor, dale! ¡La nariz es un poco más bonita! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! El caso de Jeffrey Dahmer ¡Silencio! ¿Qué dice en su defensa? ¡Fue de chin! ¡De chin, de chin, de chin, de chin, de chin, de chin! ¡Eso es Mariana! ¡Eso es Mariana Jeffrey Dahmer! ¡Ay, Dios mío! ¿Puedes creerlo que soy como el único pelotudo que todavía no ha visto Jeffrey Dahmer? ¡Tengo que buscarlo! ¡Todo me dice! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡No lo he visto! ¡Ay, Dios mío, Mariana! ¡Silencio! ¡Usted! ¡Dios! ¿Qué dice en su defensa? ¡Fue de chin! ¡De chin, de chin, de chin, de chin, de chin, de chin! ¡Ah, de chin, de chin! ¡Esto es un lindante, señoría! ¡La de esto! ¡Fue de chin, de chin, de chin, de chin, de chin! ¡Veíamos a algo así! ¡Ahora o nunca! ¡Es hora de demostrar lo grandes que somos! ¡Ah! ¡Eso hizo mucha polémica, ¿no? Fue el... ¡Lo grandes! Los youtubers españoles contra los youtubers franceses, ¿no? Eso de Ibai con... ¡Ay, Dios mío, nunca me recuerdo su nombre! Pero sí, que hubo mucha polémica con eso, ¿no? Por eso que había todas las banderas de franceses, ¿no? Bueno, los franceses las chuparon muy bien a los argentinos, entonces, bueno... Eso me pone bien feliz, ¿eh? No nos caen bien los franceses tampoco a nosotros italianos, entonces, bueno... Mejor España, siempre... Es que somos... Porque hoy tenemos un mismo objetivo... ¡El ton! ¡El ton! ...derrotar a Francia... ¡Debemos unir fuerzas! ¡Sí! ¡Híselo! Tenemos que olvidarnos del oro. Tenemos que ser un equipo. ¡Espiéguense, cabrones! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Se ha quedado! ¡Joder, no puedo ser! ¡Joder, no puedo ser! ¡Joder, no puedo ser! ¡Han estancado los golpes! ¡No tengo miedo! ¡Están siendo! ¡No! ¡No! ¡No me lo puedo creer! No saben jugar limpio. ¡Se acabó! ¡Ibai! ¡Cuenta conmigo! Ahora y siempre. ¡Cuenta conmigo! ¡Vale, vamos! ¡Cuenta conmigo! ¿Estos son todos? ¿Quieres más? ¡Me está dando hasta piel de gallina! ¡Uriré, Wichi! ¡Vamos, hostia! ¡Con los coreanos también! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! 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 ¡Madre mía! ¡Qué final increíble! Y antes de finalizar, agradecer a todos los creadores que se han juntado para financiar este vídeo y hacer lo posible. Así que ya sabéis, si queréis rewind el año que viene, 50 millones... Dios mío, tengo escalofríos por todo mi cuerpo pero es el final. Bueno, vamos a ver, vamos a ver los créditos y después vamos a hablar, ¿eh? Porque lo merece. ¿Cinco millones de likes? Ah, es broma. Vamos a por esos 5 millones de likes, compartirlo, dadle apoyo y espero que os haya encantado. Me encantó demasiado. Vamos a bajar un poquito de volumen. Bueno, vamos a dejarlo todo allí porque me parece un poco... muy poco respetuoso, ¿eh? De pasar a este final, ¿eh? Porque todo lo que han trabajado y colaborado en eso necesita ser mencionados, ¿eh? Por supuesto. Eso sería una falta de respeto muy grande, pero, madre mía, buenísimo, ¿eh? No, espera, 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 son como los bloopers como los DJ K-chan, ¿no? Aparta de aquí, payaso, la hora de la tumba. Se cayó, ¿eh? Como se va a ir a la mierda. Que sí, Gerón, o que sí. ¡Vamoo! ¿Sabéis lo que pienso de vuestras ideas? ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, cállate! El amor es lo más importante. Es que el Mariana, Dios mío, me va a dar de la risa, ¿eh? Dios mío, todo lo que hace el Mariana... Que no puedo resistirme. Si vamos a hacer como un... Un prueba a no reírte, o como lo dicen en español, Dios mío, con el Mariana no voy a resistirme ni por un clip. Ni por un clip. Me hace demasiado reír ese tipo. Eso está muy bueno, eso está muy bueno, porque... Eso está muy bueno. Así lo hacen en Tamaulipas, pa. ¡Butamante! ¿Qué dijo? No, buenísimo, buenísimo. ¡Oh, Bajó! Me encanta esta cerveza. Y hace seis films. ¡También! No, 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 por... No, por favor, Dios mío. Me va a dar pesadilla. No. ¡Anabeli, son... No, por favor, se te está pagando. ¡No me lo puedo creer! Buenísimo, buenísimo. La verdad que muchas cosas no las entendí, porque bueno, no soy muy... No miro mucho de youtubers españoles. Tengo mis favoritos como Ibai, Auronplay, bueno, tal vez también TheGrefg, el Mariana... Y bueno, y mucho más. Y siempre veo a ellos. No, no, no soy mucho de estar allí descubriendo más youtubers. Y pues nada, dale. Si quieres que vaya a hacer alguna reacción a algunos youtubers hispanos que os gustan, decímonos en los comentarios. Y bueno, estoy bien dispuesto en hacerlo. Y nada, dale. Espero que os haya gustado mi reacción. Espero que os haya gustado también la hostia que le tiré a mi micrófono. Bueno, espero que esté grabando la concha de mi madre, boludo. Y pues nada, dale. Os deseo un feliz año nuevo y nos vemos la próxima vez. ¡Chao!